¿Quieres conocer las ciudades más bonitas de Chile? ¿Sabes cuáles son algunas? Entonces quédate con nosotros hasta el final del video para conocer estas ciudades. Ahora bien, recuerda que puedes suscribirte al canal para que no te pierdas del contenido que subimos todas las semanas. Ahora toma tus maletas, el pasaporte y suba el avión, que nos vamos a Chile. Número 10. Concepción. Concepción está en el décimo lugar con un 65%. Es la segunda ciudad más grande de Chile y destaca por su clima cambiante. Puedes pasar de un sol radiante a una lluvia en solo minutos. Aprovecha de pasear por la ciudad y descansar en la Plaza Perú. También puedes conocer sus alrededores como Talcahuano y Tome. Número 9. Iquique. En el noveno lugar está Iquique con un 65%. La tierra de campeones es un destino imperdible porque tiene opciones para todos los gustos. Desde actividades deportivas como practicar parapente, surf en la playa o zambuar en las dunas del Cerro Dragón hasta conocer las exalitreras de Humberston y Santa Laura en plena Pampa Nortiña. Número 8. Coyique. En el octavo lugar está Coyique con un 67%. Es la ciudad más grande de la región de Aysen y es parte de la carretera Austral Sur. Pero tenemos que recalcar que una visita al monumento al ovejero es un imperdible. Además, la ciudad se caracteriza por contar con múltiples actividades al aire libre como un city tour, cabalgatas y pesca con mosca. También puedes disfrutar un paseo por el día a la cervecería de Olbeck, muy conocida por la zona. Número 7. Castro. Castro se ubica en el séptimo puesto con un 69%. Es la ciudad más grande de la isla de Chiloé, famosa por sus palafitos, mercados de artesanía y la iglesia San Francisco, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Si visitas la isla no puedes dejar de ir al Parque Nacional Chiloé, al Parque Tantauco, a las pingüineras de Puñijul o seguir la ruta de las iglesias. Y por supuesto, probar el tradicional curanto, plato típico de la zona que consiste en una preparación de mariscos y otros ingredientes cocinados en un hoyo con piedras calientes. Número 6. Punta Arenas. En el sexto lugar está Punta Arenas con un 76%. Una vista panorámica al estrecho de Magallanes y un paseo por el centro histórico de Punta Arenas son dos de las actividades imperdibles para quienes visiten la región de Magallanes y la Antártica chilena. Muy cerca de la ciudad está la famosa isla Magdalena, hogar donde habitan más de 150 mil pingüinos magallánicos. Número 5. Valparaíso. La joya del Pacífico está en el quinto lugar con un 77%. Valparaíso es el puerto principal de Chile y uno de los lugares más hermosos de la B región. ¿Cómo no enamorarse de unos coloridos cerros, exquisita gastronomía marina y panorámicas del litoral central? Caminar por los cerros porteños es toda una experiencia, pero debes andar con una cámara fotográfica porque querrás tener un recuerdo en cada esquina. Te lo advertimos, aprovecha de tomar el trolebus, recorrer el Paseo Gerbasoni en el Cerro Concepción o visitar la Casa Museo La Sebastiana, casa del poeta chileno Pablo Neruda en Valparaíso. Número 4. La Serena. La Serena ocupa el cuarto lugar con un 79% y es la capital de la región de Coquimbo. Esta ciudad está llena de atractivos turísticos, como visitar la clásica Larrecova con artesanías y comida típica, pasear por la Avenida del Mar y conocer el Faro Monumental y, por supuesto, almorzar en la Caleta San Pedro. Número 3. Puerto Montt. En el tercer lugar quedó Puerto Montt con un 80%. Si visitas Puerto Montt y sus alrededores te aseguramos que no querrás irte jamás de ahí. En Puerto Montt podrás degustar lo mejor de la gastronomía marina con increíbles pescados como el salmón o la merluza, así como su gran variedad de mariscos. Uno de los lugares para visitar y descubrir su identidad portuaria es la Caleta Angelmo, donde también pueden comprar productos locales y artesanías. Número 2. Viña del Mar. Viña del Mar quedó en el segundo puesto con un 83% y es que la ciudad Jardín es uno de los lugares turísticos favoritos del verano gracias a sus 13 playas como Caleta Barca, Las Salinas, Reñaca y Acapulco. Está a 110 kilómetros de Santiago y muchos turistas aprovechan para disfrutar una tarde de sol en sus costas. Además de su amplia oferta gastronómica, nocturna y cultural, aprovecha de apostar en el Casino Municipal o ir a la Quinta Vergara y disfrutar una noche de música en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, que ocurre en la segunda quincena de febrero. En nuestra guía turística de la región de Valparaíso te recomendamos recorrer sus calles y conocer sus antiguas mansiones y numerosos castillos, como el Teatro Municipal o el famoso Castillo Wolf, ubicado en la Costañera. Puedes pasear por el día tomando un tour desde Santiago y así solo te preocupas de disfrutar Viña del Mar. Tentador, ¿no? Número 1. Valdivia. La capital de la región de los ríos está en el top de la lista con un 86%. Valdivia es una ciudad en el sur de Chile que enamora a quienes la visitan por su intensa vida cultural y maravillosos paisajes naturales, como su famosa selva valdiviana, que es una de las mayores biodiversidades del planeta. No dejes de visitar el Mercado Fluvial en la Avenida Costanera junto al río Gallecalle o pasear en el Jardín Botánico de la Universidad Austral, ubicado en Isla Teja. A 17 kilómetros de la ciudad se encuentra el Balneario de Niebla, otro lugar imperdible y famoso por albergar el Fuerte de Niebla, también conocido como Castillo de la Pura y Limpia Concepción de Montfort de Lemus. Y si te gusta la cerveza, en Valdivia encontrarás un sinfín de cervecerías artesanales para disfrutar hasta altas horas de la noche. Espero que te haya gustado el video y si es así entonces recuerda suscribirte al canal para disfrutar del mejor contenido que tenemos para ti. Nos vemos en la próxima.